Los cimientos de la tercera ola de contagios por COVID-19 ya se colocaron en el estado de Sonora, pero en esta ocasión es diferente. Los especialistas señalan que los más vulnerables son los menores de cinco años de edad y los jóvenes. En Sonora en una semana se confirmaron 1.450 casos nuevos de COVID-19. Esto pone en alerta a la autoridad de salud. Fue este fin de semana cuando el secretario en Sonora informó sobre la llegada de la tercera ola de contagios en el estado. Los municipios con mayor contagio son Hermosillo, con 489 nuevos casos en una semana, mientras que Cajeme en la misma fecha se acumularon 213. En Navajo asumió 78 casos nuevos entre el 5 de julio y el 12. Enrique Clausen Iberri, a través de un comunicado oficial, dijo que son los jóvenes no vacunados los que están resultando más contagiados. Además, se están presentando casos de hospitalización grave. La ocupación hospitalaria a nivel estatal se encuentra a un 39% en hospitales del sector público y 55% en el privado, por lo que se reitera el llamado a los jóvenes a limitar su movilidad y respetar el distanciamiento social, ya que el padecer coronavirus, aunque pudieran desarrollar síntomas leves, puede contagiar a una persona vacunada, pero con riesgos de complicaciones. Dulce Fajardo, Meganoticias. Gracias. Gracias.